Pues ya está, vamos a hablar con Roetorbo. Ok, Roetorbo es el intenso, el intenso de la muerte. ¿Qué estás haciendo aquí, Roetorbo? Cuando nos separamos, Nexa pretendía volver a mi orden, pero me sometí a Lord Sol silencioso y descubrí que podía servirle mejor quedándome en Noiver por el momento. Han sido encontrar y asesinar a aquellos que desencadenaron la muerte aullante sobre Noiver. Miles de personas murieron a causa de la enfermedad y sus esencias le fueron arrebatadas a la muerte verdadera. Por eso acudí a la llamada desesperada de Lord Nasher solicitando que vinieran aquí los mercenarios a puerto final. Vale, o sea que está reclutado por Lady Adribet, lo típico. Me vendría bien la compañía de un monje, venga. Pues dejo aquí a Dailan, que ya tiene su chachi pistache completado, su historia. Vamos a subir de nivel a Roetorbo a ver qué ropitas me trae. Ahí, ahí, las negras. Las negras ahí, bien potentoras. A ver, solo quiero charlar un rato. Me gustaría saber un poquillo más acerca de ti. A ver, soy un monje de la orden de la larga muerte, Nexa. Me definen las costumbres, dogmas y creencias de mi orden. Dicho de un modo sencillo, adoro a la muerte. Hasta comprender que no me importan lo más mínimo los pequeños dioses que luchan entre sí y reivindican el ámbito de la muerte. Porque yo sirvo a la muerte misma. Vale, sí, esto ya nos lo contó al principio, en el primer capítulo. ¿Es malvada tu orden, Roetorbo? Hay algunos que nos llaman malignos porque temen el dolor y la muerte que propagamos. Pero nosotros estamos más allá de la moralidad. La muerte no es buena ni mala, simplemente es. Es definitiva, innegable y perfecta. Nosotros, los de la larga muerte, nos entrenamos, estudiamos y servimos a nuestros maestros. Nos esforzamos por trascender el mundo terrenal mediante la disciplina mental y la comprensión filosófica de la muerte. Adoramos a la esencia misma, vamos, que es como una especie de Assassin's Creed lo que tienen aquí montado, pero un poquillo más turbio. Adoramos la esencia misma del dolor silencioso y honramos las herramientas que nos preparan para nuestro inevitable e ineludible fin. Dolor, sufrimiento, tormento y agonía. A la mayoría de la gente le cuesta aceptar nuestras creencias y la orden de la larga muerte tiene muchos y poderosos enemigos. ¿De cuáles hablas? Nuestra adhesión al dolor silencioso nos ha hecho entrar en conflicto con muchos que no comprenden la belleza de la muerte. Muchos temen a su propia mortalidad. Para muchos, lo único que haremos será utilizar la angustia, la tormenta y el sufrimiento, la tortura, perdón, la tortura, no la tormenta. Es que creo que estoy escuchando llover, pero bueno. Y el sufrimiento para librarles de ese miedo. Los preparativos para el frío abrazo del dolor silencioso. Pero hay algunos que llegan a extremos, insospechados en su intento de evitar su destino. Utilizan rituales obscenos y negromancia para negarle al dolor silencioso lo que es suyo. Ok, hablas de los muertos vivientes, ¿verdad? Liches, zombies y similares. Los muertos vivientes son una abominación, una negación del orden natural. Nosotros, los de la larga muerte, estamos en constante conflicto con los negromantes y sus atláteres. Conozco de primera mano los horrores de la guerra con los muertos vivientes, Nexa. ¿Qué es lo que quieres decir? No es el momento de hablar. Ok, bueno, pues si no es el momento de hablar, pues vamos a probar qué tal ahora. A ver, que hemos dejado una conversación un poquillo a medias, coméntame. Antes me refería al odio que siente mi orden por la abominación que es la muerte viviente, Nexa. Y aludí a mi propia experiencia luchando contra esa maldad. No tuve muchos deseos de sacar a luz esos recuerdos, pero si vamos a combatir juntos debemos escuchar la historia. O, debes escuchar la historia. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, poco después de venir a unirme a la orden de la larga muerte, una de mis hermanos, de fe, volvió al monasterio con malas noticias. Había descubierto la guarida de un poderoso liche. Nuestro servicio a lo silencioso exige que destruyamos tales afrentas a la muerte. Este es el liche que tanto por culo me dio en la tumba de la sociedad arcana esta, de la hermandad arcana. Y que me llevé a Linu pensando que ella por ser clériga sería una buena opción. Y al final me llevé a Daela en plan, venga, vente conmigo tú, el bárbaro, para arremeter contra el liche que en teoría tiene que ser de papel. Porque es un montón de huesos. Y me tenía que haber llevado a Roetorbo. Pero bueno, así que nos dirigimos a acabar con la vil criatura y poner final a su impía existencia. Yo nunca me había enfrentado a un liche en combate, pero fui uno de los muchos a los que se asignó la tarea de destruir a los zombies esqueletos que servían a esta. Nunca he sentido tanta repugnancia o terror durante una batalla. ¿Creí que te gustaba la muerte y matar? En la muerte existe belleza. La exquisita agonía de los gritos de un soldado destrozado subiendo en un glorioso crescendo hasta acabar en una perfecta nota de silencio eterno. El tormento y las contorsiones de un cuerpo convulsionado se convierten en la magnífica verdad de un cadáver helado, quieto para siempre. Pero cuando un cadáver no está quieto, cuando los muertos siguen adelante arrastrando los pies y tropezando en una asquerosa caricatura de carne viviente, ¿dónde está entonces la belleza? Nexa, aquí los códigos como que se los han saltado un poquito. No sabía que fueras tan remilgado. Ese día en la cripta mi orden mató a docenas de zombies, Nexa. Sus cuerpos se desintegraban bajo mis golpes en una nube de carne putrefacta, pero seguían avanzando de manera inexorable. Pero el verdadero horror estaba por llegar. De la parte trasera de la tumba, donde los monjes de mayor rango de la orden combatían con la propia liche, brotaban hacia el campo de batalla olas de siniestra negromancia. Varios de mis compañeros habían caído en el curso de la batalla y cuando ese obsceno conjuro tocó sus cadáveres, se incorporaron como pudieron, convertidos en zombies, sometidos a la voluntad del enemigo al que queríamos destruir. ¿Quieres decir que tuviste que matar a algunos de tus propios compañeros? Nosotros no tememos a la muerte, Nexa, y si hubiese podido llevar hasta mis camaradas caídos el toque del lor silencioso, este recuerdo no me produciría tanta repugnancia. Pero un zombi no tiene mente, no siente nada. El dolor que nos purifica y nos prepara para la muerte no tiene ningún efecto en tales criaturas. La comprensión no nos llega durante el momento de la muerte. No, lo he leído mal. Que nos llega durante el momento de la muerte les está negada a ellas. La comprensión les está negada a ellas. No sé si está bien escrita esta frase o si la he leído mal, pero posiblemente la habré leído mal. Destruí a los pedazos de carne reanimada que antaño eran mis hermanos y hermanas de la orden, pero no pude matarlos de verdad. Los muertos vivientes no alcanzan nunca esa liberación. ¿Y qué hay del liche? O de la liche. La liche fue destruida, al igual que todos sus atláteres. Incendiamos su guarida y prendimos fuego a la cripta para purificar ese lugar sagrado de la muerte de aquella magia siniestra. Pero aunque conseguimos la victoria final, el coste fue terrible. El horror de la batalla me sigue obsesionando, al igual que el destino de mis impuntos hermanos y hermanas de la orden. Lamento lo ocurrido a los otros monjes de tu orden, Roetorbo. Agradezco tus palabras, Nexa, pero dudo que lo comprendas del todo. Tú traes la muerte y la destrucción, pero no las comprendes del mismo modo que nosotros los de la larga muerte. El verdadero horror de lo ocurrido a mis hermanos y hermanas es tan terrible que escapa a la comprensión, pero he jurado liberarles del tormento de su muerte viviente. Tú sirves al lor silencioso, Nexa, traes muerte y dolor al mundo, pero a pesar de eso no eres miembro de la larga muerte que diga. Vale, cuéntame el final de tu historia, por favor. Mi orden tiene muchos secretos, Nexa, secretos que no revelamos a los ajenos en nuestro monasterio. Sin embargo, antes has mostrado ser una amiga de la larga muerte. Antes he dicho la larga noche y se me ha venido Juego de Tronos. No sé, inconscientemente. Me ayudaste a recorrer el anillo de Alaganda. Creo que de haberla encontrado viva también me habrías ayudado a darle muerte. Tal vez puedas volver a serme de utilidad a mi orden. Sin tu ayuda me temo que mis hermanos y hermanas no escapen nunca a su terrible destino. A ver, ¿qué quieres que haga? Debería empezar por explicarte lo que ocurrió después de que incendiásemos la guarida de la leche. Los cadáveres de nuestra gente, aquellos que se habían alzado contra nosotros, fueron llevados de vuelta al monasterio de mi orden. Allí intentamos celebrar antiguos rituales que liberasen sus esencias de la maldición que las había atado a sus cadáveres reanimados. Pero las cadenas de la muerte viviente no son tan fáciles de romper. Los antiguos rituales precisan de ciertos componentes y sufrimos muchas bajas. Pudimos salvar a unos pocos, pero los demás continúan atrapados en la muerte viviente hasta que encontremos más de los componentes necesarios para el ritual. A ver, ¿qué clase de componentes estás buscando? Los componentes deben provenir de la cripta de un poderoso monstruo muerto viviente, pero aún no deben haber sido mancillados por la enigromancia de la criatura. Por ejemplo, nos haría falta la mano preservada de un cadáver inanimado del interior de la cripta de una momia. Solo el poder de un artefacto tal puede liberar la esencia de mis hermanos y hermanas y enviarlos a los domines del Lord Silencioso. Creo que eso lo tenemos por aquí. Creo que debe estar por aquí. ¿Dónde está la mano? Aquí está. Mano de cadáver. Esta mano reseca y machita está considerablemente bien conservada. Pues nada, ya tenemos la mano. No andará en la búsqueda de los sectarios tras la plaga y jurado... Pero en el transcurso de nuestra misión no dejaré mi búsqueda. Vale, pues aquí tengo una mano momificada. ¿Te sirve? Déjame verla. Sí, puede que sirva. La mancha de la muerte viviente todavía no ha contaminado la carne disecada de esta extremidad. Observa esta mano cercenada. Nexa, ¿ves cómo la carne reseca se ha vuelto tan tirante y fina que deja ver la delicada perfección de los huesos que hay debajo? ¿A qué es algo hecho? ¿Este señor con sus cosas raritas de la muerte? Te doy las gracias por esto en nombre de la orden de la larga muerte, Nexa. No puedo darte más recompensas que la bendición de mi orden. No, ok. La recompensa que me ofreces es mayor de lo que piensas, Roetorbo. Verás que la bendición ha aumentado las propiedades del amuleto que te entregué cuando me encontraste el anillo de Alaganda. Te doy las gracias una vez más, Nexa. Ahora volvamos a la tarea que nos ocupa. Vale, creo que el componente este... Sí. Más tres a constitución, resistencia a conjuros, este también nos viene muy bien. Y claro, como ya lo conseguimos del primer capítulo, pues todo se nos va actualizando un poco. Vale. Pues ya tenemos aquí a Roetorbo que, de hecho, tendría que andar súper rápido. Roetorbo, ¿vienes? Porque es un monje. Los monjes tienen mucha, mucha, mucha movilidad. De hecho, a ver, ta, 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 acelerado, ¿ves? Tiene aquí ese atributo y tiene una CA 28. Vamos, es que pasarse el juego con un monje es un disfrute, sobre todo si sabes las disciplinas y las dotes que te tienes que poner. Porque, vamos, es que es una verdadera pasada. Bien, pues vamos con Sharwin, que es como un poquillo la... No la enamoradiza, pero sí la melancólica del grupo. Sí, el turbio de Roetorbo. Sharwin es la melancólica. A ver, me sorprende verte aquí. ¿Y por qué? Solo porque nos separamos en Noiver se suponía que tenía que desaparecer de la faz de Fire. No, hombre, joder, cómo te he tomado las cosas, chiquilla. Lady Eribe se acercó a mí en el mercado de armas para contratarme el nombre de Lord Nasher. Me parece que Lord Nasher está utilizando todos sus recursos. Bueno, esto es un copia y pega del resto. ¿Cuánto costaría contratar tus servicios? En realidad es Lord Nasher quien paga un buen dinero por mis servicios. Venga, pues vente conmigo. Vámonos ya, que esto va a comenzar. Súbete a bordo, que vamos a encontrar el One Piece. Venga, vamos a subirte de nivel un poquillo. Ahí, ahí, estupendo. Nueva moda. Así la tenemos a la última. Cuéntame. Vamos a ser compañeras, así que cuéntame más cosillas sobre ti. No es una gran historia, Nexa. Si quieres, podría contarte mis comienzos como trovadora. Pues venga, si eso es lo que quieres contarme, tú cuéntamelo. Bueno, veamos. Aprendí la mayoría de las cosas de Danem, mi compañero y amante. Él fue quien me alejó de Noiver y mi familia. Formábamos un equipo, un dúo de cantantes que se ganaba el jornal en las tabernas, viajando de pueblo en pueblo a lo largo de la costa de la espada. Acampábamos juntos, no, junto a los caminos y yo escuchaba admirada a Danem cuando me contaba las antiguas leyendas junto al fuego. Le amaba más cada noche que pasaba. ¿Y por qué no estás con él ahora? Una pregunta excelente. En aquel tiempo pensaba que nada, podría separarnos. Era mi primer amor y creía que nuestro amor era absoluto. Aquellos tiempos fueron los mejores. Debí haberlos disfrutado más y... Ya que las cosas no tardaron en empeorar mucho. El día fatídico llegó cuando cruzamos la frontera de Am en el sur. Recibimos que en Am está Puerta de Valdur y toda la ambientación está. De el que muchos dicen es el mejor juego de Dungeons & Dragons, de la ambientación de Dungeons & Dragons, de todos los que han sido creados. Yo como no lo he jugado, para mí no hay mejor juego de Dungeons & Dragons porque solo he jugado al Neverwinter y no tengo opinión ninguna. Pero bueno, después de Neverwinter quizás le doy una oportunidad a Puerta de Valdur, el primer Puerta de Valdur, que es incluso anterior a esto. O sea que con vista así cenital y bueno... Vais a tener que poneros mucho las gafas de lo retro por aquí. A ver, el día fatídico llegó cuando cruzamos la frontera de Am en el sur. Recibimos una repentina e inesperada invitación para cantar ante una de las cortes más ricas de Azcatla. Que Azcatla es una ciudad que como siempre está en la costa, en la costa oeste. Y es creo que la capital de Am, me parece. O si no, la capital, una de las más importantes ciudades a nivel de comercio, de influencias y demás. A ver, ¿eso eran malas noticias? Bueno, Dunning estaba seguro de que nuestros largos meses de tocar en tabernas habían atraído la atención de alguien. Que recibíamos la recompensa a nuestro trabajo. Estaba encantado. Yo mantenía mis dudas, no estaba tan convencida de nuestras habilidades. Así que a mí me resultaba más fácil preguntarme por los motivos de la invitación. Le pedí a Dunning que la ignorase, pero él no estaba dispuesto a renunciar. Ese fue el principio del fin para nosotros. Aunque entonces no lo supiera. Tal vez te cuente esa historia en alguna ocasión. Venga ya, cuéntame el resto ahora. No, ya he tenido bastante de esa historia por ahora. Pues me la vas a contar, Vahora, porque lo digo yo. Me había quedado en la invitación de Azcatla, ¿no? Sí, eso es. Se fuimos, pero tuve un mal presentimiento durante todo el camino. La ciudad de la moneda hacía honor a su nombre. Se trataba de un lugar animado y lleno de oro que rivalizaba incluso con aguas profundas. El palacio al que llegamos es más grande que cualquier otro edificio que haya visto antes. Dunning me aseguró que allí encontraríamos nuestra fortuna y durante un momento pensé que tenía razón. Íbamos a actuar ante Lor y Lady Onaris. Una pareja enormemente rica y todo parecía ir bien. He oído que Azcala es un lugar peligroso. Puede que sí, aunque nosotros estábamos lejos de las peores zonas. Fuimos bienvenidos a un mundo de riqueza y lujos, con todo lo que deseábamos entregado de manos de esclavos impacientes. Nada fue mal al principio. Dunning y yo nos preparamos para nuestra actuación y todo salió sin ningún problema. Cantamos en una gran sala ante cientos de nobles. Aún me quedo sin aliento si me pongo a pensar en aquello. Y el aplauso para nuestro dueto fue estruendoso. Recuerdo que estaba llena de júbilo y alegría, igual que Dunning. Fue entonces cuando Lor y Lady Onaris se acercaron en persona para saludarnos. Lor Onaris era un hombre sencillo y horondo que parecía aburrido. Lady Onaris, sin embargo, se trataba de una exótica belleza. Ojos violetas, rasgos menudos y delicados, un vestido increíble. Todos los hombres la miraban al pasar. Oh, oh, eso suena mal. No me lo esperaba. Contaba con que el amor significase algo, pero... Dunning no fue de los que no sucumbieron a sus encantos, eso seguro. Claro que lo pregunté. Lady Onaris me ignoró y se dedicó a adular a Dunning. Le dijo que le había visto en una encantadora taberna en Béregost. Y que desde entonces había querido conocerle. Yo también había estado en Béregost, claro, pero me ignoró por completo. Estuve susurrando al oído de Dunning y él se sonrojó de placer ante semejante atención. O sea que ella estuvo susurrando al oído de Dunning. La tía esta, la Lady Onaris. Enseguida llegó a un acuerdo para firmar un contrato de duración. Naturalmente a mí no me hacía gracia. Dunning me calmó más tarde y me aseguró que no tenía nada de lo que preocuparme. Nada más lejos de la realidad. La más antigua de las historias. Tal vez sí, tal vez no. Luché por Dunning, pero las cosas no eran como parecían. Cuéntame, cuéntame esta historia que yo necesito aquí zarseo. Muy bien, Nexa. Ya te había contado que nos reunimos con Lady Onaris, ¿verdad? Que ella aduló a Dunning y que él me aseguró que no tenía nada que temer. Bien, nos habíamos comprometido a actuar por el contrato y así lo hicimos. Además, lo hicimos muy bien. No tardamos mucho en ser conocidos en toda Azcatla, alabados por Lord y Lady Onaris por todas partes. Los nobles nos dieron sus atenciones y regalos por doquier. Todos querían que tocásemos para ellos. Yo estaba un poco deslumbrada con todo aquello, pero también preocupada. Lady Onaris seguía sin escatimarle atenciones a Danem. Le llamaba para actuaciones privadas, sin mí. Estaba embelesado, a pesar de mis esfuerzos para distraerle. Tenían un idilio. Recé para que no fuera así. No sospechaba, pero no podía probar nada. A los sirvientes se les daba muy bien facilitarme indicaciones equivocadas, evitando que pudiera interrumpir su intimidad. Desesperada y enfadada, acusé a Danem de sucumbir a sus encantos. Él lo negó. Lo negó furioso. ¿Y le creí? Casi. Después de uno de nuestros mayores conciertos, seguí a Danem cuando salió del escenario. Utilicé toda la magia que conocía para disfrazarme, evitando a los sirvientes y manteniéndome cerca de él. Me sentía terriblemente culpable por el engaño, esperando que mis sospechas fueron infundadas. Naturalmente acabé decepcionada. Observé a distancia como Danem se reunía en secreto con Lady Onaris, ofreciéndole sus besos febriles y diciéndole como cada minuto que estaban separados se le hacía insoportable. Si hubiera sido tú, le hubiera matado. Tal cual. Se me pasó por la cabeza mientras los veía. También pensé en matarla a ella y en suicidarme. Me habían traicionado, desconcertado y roto el corazón, todo al mismo tiempo. En mi desconcierto debí dejar caer mi conjuro, porque Lady Onaris me vio. No le importó. Lo único que hice fue reírse ligeramente y señalar a mi presencia a Danem. Él solo me miró y sonrió. Me quedé allí de pie, sin habla, mientras Danem me llamaba pequeña niña estúpida. Fue patético. No solo prefería a Lady Onaris, sino que nunca me había amado. Huí de allí con su risa burlona sonando en mis oídos. Huí de ellos. Huí de Azcatla. Y nunca más regresé. A mí también, Sharwin. A mí también. Tú también, ¿no? Todo a la vez. Ay, madre. Esto es horrible, Sharwin. Sí, me quedé destrozada. Había abandonado la seguridad de mi familia para hacer de Danem mi mundo. Y de repente, se había derrumbado a mi alrededor. Como te he dicho, las cosas no eran como parecían. Descubrí mucho más tarde que la belleza de Lady Onaris era el resultado de un encantamiento. Un engaño mágico. Había cautivado a Danem en el sentido literal. También he descubierto que un mechón de pelo de ninfa romperá su conjuro. ¡Anda, mira! Pues tengo justo uno aquí, que lo cogí de la casa de la ninfa. De los bosques. Danem quedará libre y el encanto de esa mujer cesará. Ella volverá a su apariencia natural, vieja y gorda, según he oído. ¿Estás segura de que Danem sigue con ella? Sí, al menos eso es lo que se dice. Ha sido un famoso bardo en Azkadla durante años y ella sigue siendo su mecenas. Un cuento de hadas que acabará algún día. Tal vez todos deberíamos cumplir nuestras pequeñas ilusiones. Admito que me daría una pequeña satisfacción. Eliminar de una vez por todas su conjuro. Todo lo que hace falta es encontrar el cabello de una ninfa. Oye, pues mira, tengo aquí uno. ¿Es cabello de ninfa? Eres maravillosa. Nexa, Danem será liberado y le ir yo nary. Esa parecerá como la vieja gorda que es. A ver, yo a Danem... A Danem me da exactamente igual si es liberado o no. Vale si te quieres vengar de ella por el tema del conjuro. Pero a Danem yo es que le echo la cruz en pleno de... Pero tío... Pero tío... Vamos a ver... Si es por un tema de conjuros y tal... Ok, pero un poquito... Un poquito de resistencia, no sé. Que encima era bardo. Tenía todas las habilidades de bardo. Y Ale, presa de un conjuro. O eso es lo que quiero. O eso es lo que quiero. He estado deseando esto durante mucho tiempo, pero no he conseguido sentir ninguna emoción por ello. Lady Onaris te hizo daño. Merece que la conozcan como lo que es. Supongo que tiene razón en eso. ¿Quién sabe qué otra trastada habrá llevado a cabo con ese encantamiento? Lo mejor será poner fin a eso ahora. Gracias, Nexa. Ojalá tuviera algo más para agradecértelo. Tal vez se me ocurra algo más tarde. Sigamos adelante, ¿de acuerdo? Oye, Sharwin, aquí entre tú y yo. Hacerte bisexual también es una opción. ¿Vale? O sea, puedes probarlo y tal. Si quieres, yo me ofrezco voluntaria. ¿De acuerdo? Y bueno... Lo dejamos aquí. ¿Vale? Me pierden los personajes trovadores. Ya con Liliana apuntaba maneras. Y yo de Liliana venía muy encaprichada. De Liliana gracias a Sharwin. O sea que aquí hay un precedente. Se ha sembrado un precedente. Vale, pues estamos aquí ante Corposteo. Que siempre le cambio el nombre al pobre mío. Que es un gnomo. Creo que es hechicero. Sí, es un hechicero. Y en fin, vamos a conocer su historia porque es el último personaje que nos queda. Y Sharwin no ha conocido a Tommy. Yo creo que si lo ha conocido le ha echado también la cruz. Porque Tommy también puede ser muy pesado. Y los tíos pesados son lo peor del mundo. Bien, Corposteo. Sí, a ti también te han contratado, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cobras por tus servicios? Todo gratis porque me lo paga Lord, Nasher. Venga, pues únete al grupo. Estupendo. ¿Habéis visto qué resumen? Sí, me vas a subir de nivel. Quiero verte el modelito nuevo. Oye, pues mira, no estás mal. Tienes una nariz un poco... Dios mío, es súper puntiaguda. En fin. Coméntame. Hablando de narices, tampoco la mía es que sea pequeña. Pero joder, es que la suya... La suya le puede sacar un ojo a alguien. En fin. No, no, no. Yo quiero saber... Sí, quiero saber tu historia. A ver. Me gustaría saber un poquito más acerca de ti. Como ya sabes, vengo de Landan. Una isla famosa por sus inventos y avances científicos. De ahí puedes deducir correctamente que soy de naturaleza curiosa y analítica. Sabes también que soy hechicero y, sin duda, eso te permite extraer aún más conclusiones. Aunque, en honor a la verdad, debo decir que la profesión que elegí es muy poco común en la tradición lantanesa. ¿Tu familia desaprobó la carrera que elegiste? En mi tierra natal, lo que hago no está mal visto. Simplemente se considera inusual. Aunque, admito, que no es el futuro que mi padre tenía en mente para mí. Yo era su hijo mayor. Supongo que mi padre quería que siguiera sus pasos. Pero las flores, plantas y jardines nunca tuvieron un interés especial para mí. ¿Qué era? ¿Druida? Los druidas veneran la naturaleza, Nexa. Pero nosotros en Lantan tratamos de controlar y dirigir la naturaleza para extraer lo útil y extirpar lo dañino. La agronomía es un campo muy respetable en Lantan. Y mi padre era uno de los mejores horticultores de la isla. Su investigación pionera en polinización cruzada y técnicas de injerto permitió la creación de 26 especies de plantas únicas. Gracias al trabajo de mi padre, el rendimiento agrícola de Lantan aumentó. Y lo mismo hizo la cantidad de hierbas medicinales de la isla. Y la belleza y variedad de nuestras especies de flor no tiene parangón en ningún otro punto del continente. Da la impresión de ser un gran hombre. No hallarás un gnomo mejor a lo largo y ancho de Faerun, Nexa. Debe ser por eso que me resulta tan doloroso aceptar el abismo que se abrió entre nosotros. ¿A qué te refieres? Mi padre y yo tuvimos una... una riña. Ay, por favor, Nexa, esto es algo de lo que me cuesta hablar. Quizá más tarde. Ok. Y quizá... ahora es más tarde. Dime. Me resulta difícil hablar de ello, Nexa. Lo que sucedió entre mi padre y yo en esta separación es un recuerdo doloroso. Pero quizá si comparto la historia con alguien más pueda aliviar parte del dolor y la culpa que siento por lo que pasó. Es una suposición lógica, ¿verdad? Los días de investigación pionera en agronomía de mi padre ya pertenecen al pasado. Es un hombre mayor que se contenta con entretenerse en su propio jardín, pasando felizmente los días entre sus amigos y familia. Pero incluso así siguen llegándole como regalo extrañas y exóticas plantas de tierras lejanas para que las añada a su jardín. Se dice que en primavera, cuando las plantas florecen, el patio de mi padre es el lugar más bonito de Lantan. Realmente para él es un gozo y un orgullo. Déjame adivinarlo. Destruiste su jardín. Ojalá esa hubiera sido la única consecuencia de lo que hice, Nexa. ¿Cómo que la única? Mi padre me pidió que cuidase su jardín durante unas pocas semanas mientras iba a visitar a un amigo al otro lado de la isla. Todo fue bien la primera semana. El trabajo era agradable, aunque no tan estimulante como mis estudias de hechicero. Incluso se me ocurrió un sistema de riego más eficiente que podía aplicarse a sus plantas. Pero la segunda semana me percaté de que estaba apareciendo una infestación de hierbajos podridos. ¿Hierbajos podridos? Nunca lo había oído. El bierrebajo podrido es una vil y nociva enredadera de olor asqueroso y acre. Si no se toman medidas, invade cualquier jardín en cuestión de semanas, absorbiendo la vida del resto de plantas. Lo que es peor, las raíces liberan una potente toxina en la tierra, envenenando el suelo de forma que nada más crezca en el terreno durante años. Y como la mayoría de los invitados no deseados de un jardín, el hierbajo podrido es prácticamente imposible de matar. Lo único que puede hacerse con el hierbajo podrido es aplicarle fuego directamente. Si logras que el fuego esté lo bastante caliente, las llamas serán absorbidas por la planta. Y la quemarán hasta la raíz, matando al hierbajo. Aún recuerdo cuando, siendo yo niño, mi padre empleó petróleo y antorchas para destruir una infestación de hierbajo podrido. Fue un trabajo largo y difícil, pero la enredadera es resistente al fuego y resulta difícil hacer que las llamas estén lo bastante calientes como para marchitar las raíces. Sin embargo, no estaba tan preocupado aquella mañana en la que salí en dirección al jardín. La infestación acababa de empezar y yo contaba con un arma secreta. Al fin y al cabo era hechicero. Imaginando lo complicado que quedaría, no, lo complacido que quedaría mi padre ante la eficiencia de mis métodos, me acerqué a la enredadera y le lancé directamente un conjuro de manos ardientes. Pero algo salió mal, ¿no? Cometí el error de abordar el problema sin disponer de toda la información. Mi forma de actuar tenía lógica en el contexto de mis conocimientos, pero estaba trabajando bajo una suposición dramáticamente equivocada. Había una razón por la que mi padre usaba petróleo y antorchas para eliminar la infestación en vez de avivar al mágico local. El fuego de naturaleza mágica destruye el hierbajo podrido, pero el calor intenso hace que la planta explote violentamente. La enredadera explotó, despidiendo sabia derretida que prendió fuego a todo lo que tocó. Las raíces se encendieron en la tierra y columnas de fuego salieron del suelo como una erupción mientras a mi alrededor llovían pequeños fragmentos de vegetación en llamas. ¡Vegetación explosiva! ¡Ojalá pudiera haber estado allí! ¡Nadie salió herido! Y solo por eso ya doy gracias. Para cuando la brigada de incendios extinguía las llamas, las tres casas estaban arruinadas y el jardín de mi padre, ganador de tantos premios, había quedado reducido a cenizas. ¡Joder! ¡Uf! ¡Quemaste tres casas y destruiste el jardín de tu padre! ¡Qué horror! Soy bien consciente de la terrible naturaleza de mi tragedia, Nexa, y del coste que representó para mi padre. Mi padre es un hombre acomodado, de modo que no me exigió la compensación que tuvo que pagar a los vecinos ni el coste de reemplazar su propio hogar. Pero su jardín quedó completamente destrozado y eso sí que nunca me lo he perdonado. Ni él ni yo. Quizá algún día pueda compensarle, Nexa, algún gesto que cierre la herida que le infligí. Por favor, no quiero seguir hablando de esto. Bueno, a ver, sígueme contando. Sígueme contando tu historia que ya contigo terminamos. El dolor de lo que sucedió con mi padre, de cómo destruí el jardín, que había pasado su vida cultivando, es un dolor muy personal, Nexa. Pero has demostrado ser buena amiga, al fin y al cabo has sido tú quien me ha ayudado a encontrarle el pan de levadura. Es que claro, en el primer capítulo quiso hacer un pan de levadura especial de la ciudad de Neuberg y le encontramos la receta para ello y se emocionó un poquillo. Supongo que es de lógica confiar en que, del mismo modo, también puedas ayudarme con esto. A ver qué quieres que haga. Sé que no puedo reemplazar todas las variedades de plantas y flores que hubo en el jardín de mi padre, pero tal vez, si hago un gran gesto, él pueda encontrar en su corazón la forma de perdonarme. A lo largo de la vida de mi padre, ha habido una flor que ha deseado ver por encima de cualquier cosa, pero que nunca ha sido capaz de encontrar. En la gran biblioteca de Lantana hay constancia de la existencia de la flor de Prisma, una flor viva cuyos pétalos, según se dice, cambian de color y reflejan la luz como si estuvieran hechos de cristal. ¿Y por qué no le encuentras una de esas flores? El relato de la flor aparece en un solo texto, el diario de un viaje de un explorador que murió hace varios siglos tras regresar de una expedición al norte. Nadie ha conseguido localizar nunca esta flor tan rara ni sus destellantes semillas de cristal. ¡Uh! Tengo una semilla de estas, creo. ¡Sí! Semilla de flor de Prisma. ¿Dónde la encontré? No me acuerdo. Quizás en la prueba esta de la taberna, no lo sé. Nadie ha conseguido localizar nunca esta flor tan rara ni sus destellantes semillas. Tal vez la flor de Prisma no sea más que un mito, Nexa, pero si pudiera encontrar sus semillas y dárselas a mi padre, estoy segura de que me perdonaría por destruir su jardín. Parte de mí tiene la esperanza de que en nuestros viajes seamos lo bastante afortunados como para encontrarnos con las cristalinas semillas de la flor de Prisma. Pues mira, tengo las semillas aquí. Déjame ver. Sí, estas semillas parecen estar hechas de cristal. Y su forma y tamaño concuerdan con lo que consta en el diario del viaje. ¡Lo has conseguido, Nexa! Cuando se las lleve a mi padre, seguro que me perdona. Gracias. Pero me temo que es la única recompensa que puedo darte, es mi agradecimiento. Bueno, con eso me basta y me sobra. Aunque no tengo recompensa para ti, Nexa, puede que aún saques algo por haberme ayudado de esta tarea. Los artefactos lantaneses obtienen su energía a partir de la emoción de descubrimiento. Este notable descubrimiento puede haber aumentado los poderes del anillo que te di. ¿O qué? En cualquier caso, gracias de nuevo. Muy bien, pues ya tengo el anillo lantanes más 3. Uy, que me mejora el carisma más 3, pero la regeneración sigue a nivel 1. Bueno, pues no pasa nada. Esto también... Todo va a carisma, vaya. Todo va a carisma. Bueno, pues solo me quedaría, según la historia, el tema de Linux. No sé dónde demonios estará el tema este del diario de su marido. Pero bueno, nos quedamos con eso pendiente junto con encontrar una flor y listo para perdonar. Sí, sí, sí. Como el padre era horticultor, pues tú dices, bueno, pues te doy unas semillas de una flor rara y ya está. A ver si así me perdona. Bueno, pues me falta la historia de Linu, encontrar a Draco y, derivado de Draco, a Yesgard, que es el líder. Y poco más. Poco más. Bueno, sí, entregarle el diario a Aribeth y demás historias. Y ya está. O sea... No nos queda tampoco mucho más. Supongo que en el siguiente streaming lo daremos por finiquitado. Daremos por finiquitado este capítulo. Por fin. Que este capítulo 2 se me ha hecho un poquito más intenso que el capítulo 1 del juego. Pero bueno, lo vamos pasando por aquí, que tengo ya un poquillo de hambre y es hora ya de cenar. Así que nada, os recuerdo que tengo PayPal, Coffee y Patreon en el caso de que queráis ayudarme a levantar un poquillo el canal. Y con vuestra suscripción a Twitch Prime también tenéis el apoyo... Bueno, también sirve de apoyo para el canal. Me apoyáis a mí. Y yo pues os ofrezco mi compañía y mi seductora voz. Y nada más, chicos. Solo me queda daros las gracias por acompañarme en este episodio de Neverwinter Nights capítulo 2. Que en el siguiente streaming espero poder finiquitarlo para pasar al tercer capítulo. Y nada, que espero lo compartáis por redes sociales. Y tanto si lo habéis disfrutado como si no, yo os deseo paz y amor. Y nos vemos en el próximo streaming. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!